Jimmy, Jimmy, no te haces nada. A pesar de todo lo que pasó... ...tú no has cambiado nada. Gracias por haber venido hasta aquí. ¿Pero eres? ¿Pero eres Sol? ¡Si no! ¡Te odio, Remo! ¡Te odio! ¡Me hiciste dudar de Jimmy y terminar con él! No quiero verte nunca más en mi vida, ¿me entendiste? Y eso no se va a quedar así. Tú siempre dijiste la verdad. Ese video del golpe a Remo, no fuiste tú. Pero ya todo se descubrió, ¿sí? Francesca ya votó a Remo de la corporación. Acabaste con todo. No digas eso, Jimmy. Jimmy. Jimmy, no digas eso. ¿Por qué no me besas?